Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Felipe encontró a Natanael y le dijo Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado Jesús, hijo de José de Nazaret Natanael le replicó ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees Has de ver cosas mayores Y le añadió En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celebramos hoy esta memoria de San Bartolomé O Natanael, que es el mismo personaje Solo que como tantos apóstoles, pues Tienen estos dos nombres Y que aquí, San Juan o San Natanael Pero los demás lo ponen con Bartolomé Y es el mismo Y como cada mes celebramos fiesta de apóstoles Y eso quiere decir fiesta apostólica En el sentido de que celebramos que la iglesia es apostólica Fundamentada en la predicación apostólica La fe nos llega por la predicación y la tradición apostólica de los apóstoles hasta ahora Muchas veces hay gente que piensa Que se puede tener una fe directamente a Jesús y yo Y ya está No necesito iglesia, no necesito nada Yo creo por mi cuenta Sin iglesia, sin papa, sin obispo, sin sacerdote, sin sacramento, sin nada Y estas fiestas nos recuerdan que no se puede ser cristiano Sin que nos hayan dado esta fe por tradición O sea, han transmitido la fe que viene de los apóstoles hasta nosotros Y una fe que es apostólica en el sentido de que los apóstoles la van enviando y la transmiten Y la iglesia va transmitiendo la fe Y la fe y todo lo que es de la fe Uno dice, bueno Jesús, ¿cómo tendríamos a Jesús si no tuviésemos la iglesia? Ahí dicen, bueno tenemos los evangelios ¿Y quién nos ha dado los evangelios? Sino la misma iglesia que los escribió Y así nos vamos dando cuenta que por medio de la iglesia Que es el cuerpo de Cristo Donde Cristo es la cabeza Nosotros los miembros se va expresando y dando la fe Cristo que vive en medio de su iglesia Y lo hace de una forma especial En su palabra, en la palabra de Dios Cristo es palabra de Dios Pero también en los sacramentos, alimento de Dios para cada uno de nosotros Y en esta fiesta de los apóstoles de la iglesia Celebramos hoy especialmente este San Bartolomé Un personaje raro, extraño No como los demás Aquí Jesús es el único que alaba Bueno, a Pedro lo alabará por otra cosa Lo veíamos ayer Pero hoy A Bartolomé Lo señala como Aquí hay un israelita de verdad Pero antes veamos Le presentan Felipe Encuentra a Natanael Y le presenta a Jesús Perdón, primero le dice Aquel de quien escribieron los profetas Moisés en la ley y los profetas Lo hemos encontrado Jesús, hijo de José de Nazaret Aquel que hablaban los profetas y la ley de Moisés El Mesías, el que haga salvar al pueblo de Israel Poco importa ahora en este momento Como entendiesen la salvación los apóstoles Que les costará entender mucho Que no es una salvación política También hoy muchos creen en estas salvaciones políticas Y que después no sirven para casi nada El Salvador No viene a liberarnos De la política No viene a liberarnos De invasores de un tipo, de otro Viene a liberarnos del pecado Que es el mal Y de la muerte Que produce el pecado Para darnos vida eterna Esa es la misión De Cristo y de la Iglesia En la verdad Salvarnos del pecado Para llegar a la vida eterna Y el único Señor y Salvador es Cristo No hay otro Pues bien, hemos encontrado al Mesías Al que hablaron Los Moisés y los profetas Es Jesús Hijo de José De Nazaret Cuando oye esto El pobre Bartolomé Viene a decir Pero, ¿de qué me habláis? De Nazaret puede salir algo bueno Claro, nosotros hoy tenemos idealizado Nazaret Hoy Nazaret, aquel pueblito y tal Nazaret Era un desastre en la época de Jesús Era un lugar de trabajadores Que trabajaban para una ciudad romana Que se estaba construyendo relativamente cerca Y una ciudad de mala fama Era así Jesús sube en una ciudad de mala fama Lo que hoy diríamos En un barrio de los peores Pues allí Jesús sube Donde había gente buena Como en todos los barrios Incluso de los de peor fama Hay gente buena Y no tan buena Por eso se entenderá muy bien Que después Rechacen a Jesús La gente de su ciudad De su barrio Nadie es profeta en su tierra Y entonces La respuesta de Felipe No es decir No es decir No, que sí Que Jesús Ven y verás Has de ser tú que juzgues No te voy a convencer de nada Yo te digo que este es el Mesías Este es el que hablaban los profetas No te lo quieres creer O sí Ven Y verás Haz experiencia de Jesús Esto a mucha gente de hoy Le tendría que sonar Tanta gente que rechaza la fe Sin haberla ni probado O mejor dicho La probaron un momento La escupieron Y entonces dijeron Ya no tengo fe Claro Cuando rechazas Lo que se te da Los dones de Dios Después acusas a Dios De no darte la fe Que has rechazado Y que no alimentaste Por eso es peligroso Poner a Dios Como si Dios Fuera el que no nos da la fe Cuando muchos la hemos recibido Y la hemos expulsado De nuestras vidas Tal vez no conscientemente Pero sí con los hechos Cuando se va renunciando A lo que Cristo enseña Cuando Se acepta el pecado Y no la conversión Cuando Uno va viviendo La propia vida Lejos de Cristo Sabiendo que es cristiano Poco a poco La fe va muriendo En esas personas Hasta ir desapareciendo Y después la culpa es de Dios No, no La culpa es nuestra De cada uno de nosotros Cuando no hemos alimentado Esta fe La fe es necesario Alimentarla Para que continúe Si no Desaparece de nuestras vidas Y es entonces Cuando dices Te ven y verás Que lo presentan A Jesús Y Jesús se sale Con esta frase Realmente extraña Porque Jesús No era de grandes alabanzas Pero cuando era necesario Sí Pero no lo es Es de grandes enseñanzas Y sin embargo Aquí hay una alabanza Enorme A Bartolomé A Le dice A Natanael Ahí tenéis Ahora todos Sobre Natanael Ahí tenéis A un israelita De verdad En quien no hay engaño Era como diciendo Ahí tenéis un santo Un santo de verdad Una persona De bien Un hombre Justo Y entonces Claro Lógicamente Natanael Queda extrañado ¿De qué me conoces? Yo no te conozco de nada Y aquí viene esta Frase de Jesús Que entra en el misterio De la relación Con cada uno de nosotros Y en este caso Con Bartolomé Una frase que no se explica Pero que deja entrever Cosas Antes de que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi ¿Qué pasó debajo De la higuera? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Se pueden intuir Muchas cosas Se puede intuir Esta relación Especial Entre Dios Y Natanael Por eso Por eso eso queda En la oscuridad Entre Dios Y Natanael Y por eso Con que está En esta oscuridad De solo ellos dos Entiende bien Natanael Quien es Jesús Rabí 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 tú eres Tú eres el hijo De Dios Tú eres el rey De Israel Es un mesianismo Todavía Anticuado Judío Ha de pasar A ser un auténtico Mesianismo cristiano En las enseñanzas De Cristo Pero Jesús Lo acepta Verás cosas mayores Esto te sorprende Verás mucho más Los ángeles de Dios Bajar y subir Sobre el hijo del hombre Fueron estas experiencias De Jesús Con sus apóstoles De ellos son testimonios Los evangelios Y los mismos apóstoles Que nos fueron dando Todas Todos estos textos Para nosotros Es entender Que la vida cristiana Ha de ser Enganchada a Cristo Solo es el Solo él Es el Señor Solo Estando unidos A Cristo Y a su iglesia Con todos los defectos De todos los cristianos Que los vivimos Todos Pobres parroquias Que tenéis que aguantar Los defectos Del párroco Pero Es así Hay que aguantar Los defectos De los demás Y los pecados De todos Pero solo Con la iglesia Podemos llegar A Cristo Del todo Y entrar En la vida eterna ¡Gracias! ¡Gracias!